Un saludo a todas las familias de ABR, de hecho es nuestra primera visita en 2022, y el equipo está aquí en Toledo, podemos decir hola. Ahora, desgraciadamente el tiempo este año no ha sido genial, pero probablemente esa haya sido la única decepción, porque en general, en estos tiempos en los que parece que no hay buenas noticias a nuestro alrededor, con conflictos internacionales, inflación, preocupaciones, hemos pensado que podemos dar unas buenas noticias, y en ese sentido, aquí en Toledo hemos tenido todo buenas noticias, en diferentes dimensiones, así que voy a enfatizar algunos puntos clave. Y es que hemos visto grandes efectos y resultados después de unos 9, o entre 10 y 12 meses, los niños que tenemos, las últimas sesiones, fue en ese tiempo, y después de esos meses ha sido muy emocionante ver lo que ha ocurrido, los planes que teníamos entonces han ido cobrando vida. ¿Y qué es lo que quiero enfatizar específicamente en cuanto a estas grandes noticias? Primero, las costillas. Siempre reconocemos el hecho de que esas costillas colapsadas desde la 12 a la 8, las que son fáciles de doblar, no son fáciles de enfocarse en ellas. ¿Y qué hemos hecho? Las técnicas que empezamos a introducir el año pasado han ido traduciéndose en cosas muy positivas y es algo que gracias a las herramientas de vibración podemos ver que hemos conseguido consolidar esas costillas. Luego, la segunda cosa, una gran evolución de los abdómenes, todo lo relativo al abdomen, empezando con la incomprensibilidad y también la extensibilidad, lo de rellenarlos. ¿Y qué es lo que hemos visto? Particularmente ayer, un increíble pliegue abdominal. No solo en el caso de una de las chicas, sino ver cómo va esa línea horizontal al nivel del ombligo donde ya podemos experimentar con meter la mano entera dentro sin compresión y una estabilidad mejorada de una manera increíble. Otra cosa muy buena que hemos visto es un progreso sólido en el torso posterior y la columna. Eso siempre ha sido un problema y siempre nos preguntamos cómo destablece esa situación. Y de nuevo, la introducción de los programas recientes en la columna vertebral, incluido también con el trabajo que hemos hecho en las costillas, conseguir una respuesta dinámica general. Que con niños con una escoliosis muy pronunciada, hemos visto que ha habido una mejora muy grande. También tendríamos que mencionar las plataformas de los homóplatos. Ese incluso podría ser el tema del año pasado y estoy contento de poder decir que ese enfoque que tuvimos está dando resultados. Hemos visto una consolidación increíble en los homóplatos y lo más increíble es que cuando nos fijamos en los homóplatos se traduce en la profundidad de la zona posterior y también la libertad de los brazos. Eso ha sido algo también muy bueno de estas sesiones. Y otra parte muy interesante e históricamente, antes de las herramientas de vibración que siempre dan un reto, son los pies y las rodillas. Y esto es una mezcla de componentes interesantes con los pies que hemos visto. Y es que ese reto tan grande de coordinar la movilidad y la torsión y flexión de los pies y a la vez desbloquear la rodilla, ese reto, que siempre ha sido un gran reto desde hace mucho tiempo, está empezando a funcionar. Y también, por supuesto, y no podemos dejar de mencionar la increíble evolución de las rodillas. En últimos webinars hemos hablado mucho sobre la contribución del perímetro, ese momento de inercia que genera la piel hacia el control de la torsión y ver la rodilla como un elemento torsional sin hueso. Y eso ha ido surgiendo de una manera muy clara y esa es la evolución de las rodillas. Estos son los temas principales, pero solo hay más temas, pero quería centrarme en estos. Y luego, y otro tema muy importante con una exclamación, es el factor cutáneo. De nuevo, pensar en cuanto a la activación y el papel dinámico que tiene la piel es importante. No estamos condicionados a pensar. Así no hay muchas referencias en libros de texto. ¿Quién habla de la piel en este sentido? Solo lo mencionan como algo que nos protege de la radiación y del exterior. Pero lo que vemos con las herramientas de vibración es un gran surgir de estos factores. Y estamos viendo una expansión de la cobertura generada abdominal y cómo actúa la piel en este factor. Lo hemos visto en la zona central, cómo se ha ido expandiendo. Hemos visto también las cinturas escapulares, pero lo más interesante ha sido la división entre la piel dorsal y ventral. Esa piel más delgada, que es ventral, y la piel más gruesa dorsal, como primera parte de la consolidación. Eso ha sido algo increíble, y de verdad digo increíble, porque no es algo que yo me esperase. Y sencillamente es algo nuevo, es algo que ha emergido. ¿Quién hubiera imaginado esto? Y con esto, toda la contribución hacia la movilidad y estabilidad de las extremidades, en esa fascia, y se está mostrando en muchas diferentes facetas. Y también, por supuesto, tenemos que hacer más enfoque, y lo haremos con las técnicas, y con las técnicas súper superficiales, con las herramientas de vibración, y conseguiremos diferentes maneras de trabajar las diferentes lógicas que habrá detrás. El trapecio total, el altisimus dorsi total... Hay muchas cosas interesantes que van a llegar, y es un momento muy interesante de estar viendo. Tiene mucho potencial. Y luego también el tema del año va a ser la doble vibración. Hablando también del factor cutáneo. Y es algo que vuelve de nuevo a este punto, y se centra en el componente facial. Para muchos padres no quedaba claro cómo trabajamos sobre las capas profundas, pero una vez que vemos la contribución de la piel como perímetro, y cómo guía y le da forma al abdomen, esto va quedando claro. Las técnicas de doble vibración están funcionando muy bien, y son sencillas. Nadie se está quejando de que es difícil, o así que esto está yendo bien, los niños están contentos, y en ese sentido parece un 2022 que tiene una muy buena pinta, y es bastante emocionante, y les invitamos a centrarse en el futuro, y entiendo que estamos en momentos complicados, y hay un ambiente general de miedo, de preocupación, pero, por otro lado, vamos a centrarnos en los puntos fundamentales, y en cómo evoluciona la vida. Y estas son las buenas noticias que quería compartir, y también está aquí el resto del equipo, y esto es lo que está funcionando, yo solo soy la gran boca que va hablando de esto. De nuevo, muchas gracias por la atención, y espero que estos mensajes positivos les ayuden en estos momentos extraños, y les permitan centrarse en las cosas que nos animan, y también estamos muy centrados en las siguientes sesiones que tendremos en el año, donde podremos capitalizar en esto, y también habrá muchas grabaciones de las técnicas, y de los ejercicios, así que no solo están para las familias que vengan aquí, sino también para todas las familias online, para que podamos brindarles también las nuevas técnicas. Así que la distancia no es un problema. Muy bien, así que decimos adiós aquí, y les deseamos muy buena primavera, con buenas experiencias. Adiós. Adiós.